Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les comparto no 10 sino 15 mejores películas sobre perros que estoy seguro que alguna de ellas te hicieron llorar. Si conoces de otras películas que no he mencionado, déjalo en los comentarios. Además, les estaré diciendo en qué plataforma pueden verlas. Recuerda apoyarme suscribiéndote al canal y no te olvides seguirnos en Facebook e Instagram, donde encontrarás información de series y películas. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Puesto número 15. El año del perro. Película del 2007. La película trata de la vida de Peggy, una mujer que ha entregado su vida a los cuidados de su perro. Cuando por algún motivo ella y su mascota se separan, todo su mundo se desordena, haciendo que ella reconsidere el ritmo que tiene y tendrá su vida. Puesto número 14. La dama y el vagabundo. Remake de la película de 1955. La historia se centra en una cooker americana llamada Dama, que vive felizmente con una familia de clase media alta. Después de que la familia tenga un bebé, Dama se pierde y en la calle conoce a un perro vagabundo llamado Golbo. La película está disponible en Disney+. Puesto número 13. Socios y Sabuesos. Película de 1989. Disponible en Disney+. Turner se responsabiliza de la investigación y averigua que el único testigo presencial del crimen es el perro llamado Hooch. El policía decide cuidar del animal mientras realiza sus pesquisas con la esperanza de que Hooch le ayude a esclarecer el asesinato de su amigo. Puesto número 12. Benji. Película original de Netflix del año 2018. Una familia de Texas vuelve a ser feliz gracias a un perro callejero muy valiente y muy inteligente llamado Benji, que acude sin pensarlo al rescate de un niño y su hermana pequeña cuando estos están en grave peligro. Puesto número 11. El llamado salvaje. Película de 2020 disponible en Disney+. Protagonizado por Harrison Ford en el Yukon canadiense en la década de 1890, se está produciendo la fiebre del oro. Los perros de trineo que pueden cubrir el terreno difícil a lo largo del río Glondike son codiciados por muchos y se convierten en un activo valioso. Como resultado, Buck es robado y vendido. Donde nadie más ha estado. Y ver que hay ahí. La aventura de toda una vida. Puesto número 10. Rescate en la Antártida. Película del 2006 disponible en Disney+. Paul Walker interpreta a Jerry Shepard, quien es un guía que acepta llevar a un geólogo estadounidense a un lugar remoto de la Antártida, buscando muestras de un asteroide. Las condiciones climáticas los obligan a utilizar trineos jalados por perros. Pero cuando una tormenta los ataca, deciden dejar atrás a su amado equipo de perros para volver más tarde por ellos. Pero el clima no mejora y las condiciones son peligrosas. Puesto número 9. Max. Película del 2015. Un perro de trabajo militar llamado Max regresa luego de prestar servicios en Afganistán. Traumatizado por la muerte de su dueño, es adoptado por la familia del marino caído y juntos se ayudan mutuamente a sanar su pérdida. Aunque la película tiene su secuela, en mi opinión no tiene nada que ver con su antecesora y deja mucho que desear. Puesto número 8. Megan Libby. Película del 2017 basada en hechos reales. Esta película cuenta la historia de la soldado Megan Libby, responsable de identificar explosivos junto a su perro Rex. El cual está especialmente entrenado para esta misión. Juntos inician un viaje en el que tratarán de salvar la vida de personas en Irak dentro de la unidad de bombas K-9. Puesto número 7. Soy leyenda. Película del 2007 de ficción y terror. Disponible en HBO GO. Aunque la película no está centrada en un perro, durante la cinta podemos ver esa conexión única que existe entre un perro y su amo. Un científico militar llamado Robert Neville, interpretado por Will Smith, es el único hombre con vida tras la inevitable expansión de un terrorífico virus. Neville se ha salvado debido a su desconocida inmunidad al virus, pero no está solo. Hay personas que se infectaron con el virus y son ahora peligrosas criaturas mutantes que habitan en la noche. No, no! Soy leyenda. Puesto número 6. Mis huellas a casa. Película del 2009 disponible en HBO GO. La película narra la emocionante aventura de Bella. Una perra que se embarca en un viaje épico de 400 millas para regresar a casa después de que verse separada de su amado dueño Lucas, un aspirante estudiante de medicina. Y estaba muy lejos de casa, pero tenía que volver con Lucas. Ese perro le salvó la vida. Puesto número 5. Mi amigo Enzo. Película del 2019 disponible en Disney+. De los mismos creadores de Marley y yo, la historia de un perro que rememora en primera persona las lecciones que ha aprendido de Danny, su dueño, un reconocido piloto de carreras. Esta historia cuenta cómo Enzo ha adquirido un gran entendimiento de lo que significa ser un humano. Además, propone que las técnicas necesarias en la pista de carreras también podrían ser aplicadas para conducirse de manera exitosa por la vida. Te veo. ¿Siempre se le queda viendo así a la gente? Solo si le agradas. Los mejores pilotos se enfocan en el presente. Nadie sabe qué curvas te pondrá la vida. Pero si un piloto tiene el valor de crear sus propias condiciones. ¡Susura, ven aquí! Debe ser fantástico tener un cuerpo que pueda cargar a una criatura dentro. Solo espero que se parezca a mí. ¡Más rápido! Puesto número 4 La razón de estar contigo Película del 2017 Reconfortante, profunda y repleta de momentos de felicidad y risas, La razón de estar contigo no es tan solo la historia emotiva de las múltiples vidas de un perro. Es también la narración de las relaciones de los humanos vistas desde los ojos de un perro y de los inquebrantables nexos que existen entre el hombre y su mejor amigo. La película por el momento no está disponible en una plataforma, pero su secuela del 2019 se encuentra en HBO GO. Conforme pasaban los años, me di cuenta que el tiempo con Ethan llegaba a su fin. ¡Buen perro, Billy! Tenía un nuevo propósito. Me necesitaban otra vez. Y otra vez... ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Corre! Si logro hacer que puedas lamer y amar, cumplí mi propósito. Antes de entrar al top 3, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así juntos llegaremos a los primeros 100K del canal. Puesto número 3 Togo Película del 2019 original de Disney Plus. Ambientada en el invierno de 1925, narra el periplo de un hombre y su perro guía de trineo, que pondrá a prueba la fuerza, el coraje y la determinación. El pueblo de Normes se encuentra en peligro debido a una epidemia de difteria, que amenaza con acabar con las vidas de sus habitantes. Para evitarlo, varios grupos de 20 perros deben recorrer bajo la dirección de sus dueños diferentes puntos de Alaska e irse pasando la única cura posible hasta llegar a Normes. Puesto número 2 Marley y yo Película del 2008 Disponible en Prime Video y Fox Play Aunque creo que próximamente estará en Star de Disney Plus. John y Jenny, interpretados por Owen Wilson y Jennifer Aniston, deciden dejar atrás los duros inviernos de Vichigan para iniciar sus nuevas vidas en la soleada Florida, donde adoptan a un perro incorregible. La película tuvo tanto éxito que en el 2011 se estrenó una especie de precuela, donde nos muestra a Marley antes de su adopción. Marley. 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 Puesto número 1 Siempre a tu lado Película del 2009 Disponible en Amazon Prime Video Parker Wilson, un profesor universitario que da clases de música, recoge un día a un perro de origen japonés, al que se encuentra abandonado en una estación. Como nadie lo reclama, se lo lleva a su casa. Parker va descubriendo entonces los entrañables lazos que puede unir a una persona con un animal. Remake de la película japonesa Hachiko de 1987 y basada en la historia real de un perro tan fiel a su dueño que iba todos los días a esperarlo a la estación. Actualmente en esa estación existe una estatua de bronce erigida en su noro. Oye, ¿estás perdido? ¿Y ya tiene nombre? Sí, invitado temporal. Búscalo, búscalo. ¡Wow! Me iré a trabajar. Anda, vuelve a casa. Hachi, ven Hachi. Si se piensa, desde el corazón. La verdad, todas estas películas están muy buenas. Y si no has visto alguna, ¿qué esperas? En internet y telegram las puedes encontrar todas. Comenta cuáles fueron las películas que te hicieron llorar. Te recuerdo que tenemos más sugerencias en nuestro canal, así que dale una revisada. No te vayas sin dejar tu like, compartir el video con tus amigos y lo más importante, suscríbete al canal. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.